Muy buenas gente, yo soy Kael y hoy quiero dar mi opinión del capítulo número 5 del anime de Goblins, el Layer, como dice el título, spoiler, si no vieron el capítulo, vayan y véanlo. Pero, este capítulo para mí ha sido muy decepcionante, ha sido un balde de agua fría, algo que no me lo esperaba. Goblins Slayer hasta este capítulo había sido una adaptación muy buena de por lo menos lo que yo vi en el manga. Y ahora quiero pedirle por favor a alguien, si alguien lee la novela ligera, me diga, si ese arco en donde los Goblins van a invadir el lugar donde se encuentra la granja donde vive Orkbol, existe en la novela o no existe. O si existe, ocurre entre medias del arco en el que enfrentan al Ogro y del arco de las Catacumbas, las Alcantarillas donde aparece la Swarm Maiden. Si es igual que en el manga o si aparece en otro momento, quiero saber esto, porque para mí muchísima coherencia con respecto al desarrollo de los personajes se pierde. Se pierde completamente si no hay el arco de la invasión de los Goblins, porque ahí se puede ver un enorme desarrollo entre los personajes principales. Vemos un costado muy humano de Orkbol, vemos un crecimiento enorme en la Priestess. Y todo este desarrollo de los personajes es muy importante para que lo que se ve en el siguiente arco, que es el de las Alcantarillas, las Catacumbas, sea verdaderamente interesante y coherente con lo que estamos viendo, porque todo lo que vemos en las Alcantarillas tiene un detonante en lo que es la invasión de los Goblins. Ahí es cuando conocemos mejor a los personajes y podemos empatizar mucho más con ellos con lo que están viviendo en el arco subsiguiente. Eso para mí es muy muy importante, la coherencia argumental, el desarrollo de personajes. Si eliminas toda una saga de golpe, se pierde eso. No lo vemos, no hay algo que me haga entender mejor a los personajes para la siguiente saga. Y es tristísimo eso. Yo sé que hay muchas adaptaciones del anime, de mangas que yo adoro, que son terribles, que han cometido cosas espantosas. Pero Goblin Slayer había empezado muy muy bien. Y que hagan esto para mí es algo muy muy grave. Me duele muchísimo porque yo estaba disfrutando mucho esta serie. Y la verdad es muy muy chocante. No sé qué es lo que va a pasar con el anime, cómo van a adaptar, lo que seguirá más adelante. Lo que vimos en este capítulo es básicamente... Creo que lo que vemos en el manga, lo que yo estoy viendo en el manga de Brand New Day, son historias cortas que ocurren en las novelas ligeras, que son los extras. Acá adaptan un poco eso. Hay un chico y una chica que tienen problemas para cumplir una misión. Obtienen un poco de consejos de Org Volk para poder enfrentar a unas ratas y unas cucarachas que están queriendo eliminar. Para poder recuperar las cosas que perdieron el chico, perdieron su espada y obtener dinero, etc. Es un capítulo muy simple, no pasa la gran cosa, pero este capítulo abre ya la puerta al arco de las catacumbas, de las alcantarillas, donde aparece War Maiden, que es el personaje ese que vemos al final del capítulo. Y eso es, como ya digo, muy muy decepcionante. Nos estamos perdiendo para mí un arco fabuloso, buenísimo. Y leí por ahí que alguien dice, no, no, van a poseer primero el arco donde aparece War Maiden, para después cerrar la temporada con el arco de la invasión de los Goblins. Porque el arco de la invasión de los Goblins es muchísimo más impresionante que el arco de War Maiden. Entonces queda mejor poner el arco de la invasión de los Goblins al final, porque es una gran batalla, ocurren cosas muy muy impresionantes. Entonces es un mejor final de temporada que un arco más o menos bueno, pero no tan impresionante como es el arco donde aparece War Maiden. Esta lógica yo la podría entender, porque verdaderamente el arco de la invasión de los Goblins es enormemente superior. Es fantástico, es fabuloso. Pero para mí es muchísimo más importante que las cosas tengan coherencia. El arco de la invasión de los Goblins estaba bien en donde estaba colocado. Porque en ese arco veo muchísimo más el desarrollo de los personajes que es necesario para entender y empatizar mejor con los personajes que vemos en el arco donde aparece War Maiden. Como ya digo, esto para mí, si hacen eso es un error. Si van directamente al arco de... Ay, no me saldrá el nombre de qué. Creo que es como una festividad, algo así. Si se salta en un arco entero como es ese, es horroroso. Simplemente digo eso. Es horroroso. Y estaría enormemente decepcionado. Sin más gente me despido diciéndoles que si les gustó el video denle like, suscríbanse. Adiós.